Yo quiero hacerte tantas cosas sin enamorarte Quiero que te sientas cómoda si vamos a parte Así, como tú quieras, te hago el amor Modélame, pepe, en lo interior y de pensar Que yo contigo quiero estar, querer probar Y la potocadza, a orinar De chamar Tengo que pensar que yo contigo quiero estar Quiero probar algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre, pero la quiero Paso y dejo su fragancia, ya no me desespero Rapapapay, rapapapay Y rapapapay, rapapapay Así es que la quiero, quiero Rapapapay, rapapapay Y rapapapay, rapapapay Así es que la quiero ver Y de pensar que yo contigo quiero estar Quiero probar algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre, pero la quiero Paso y dejo su fragancia Ahora no te feo no Paso y dejo su fragancia Y dejo su fragancia ¡Gracias! ¡Gracias! Un par Gracias por ver el video.